Zapatero, Zapatero ¿Qué te pasa? Te clavaste el zapato que te traje ayer No, pero ya que tú estás aquí déjame clavártelo mami Ay sí, clávamelo En una fiesta, mujeres, todo puede suceder En una fiesta, mujeres, todo puede suceder Seguido llámeme a mí, se lo voy a resolver Seguido llámeme a mí, se lo voy a resolver Si usted metía en bailar, se le da clave el zapato Si usted metía en bailar, se le da clave el zapato Seguido llámeme a mí, que yo se lo clavo Seguido llámeme a mí, que yo se lo clavo Yo se lo clavo, yo se lo clavo Yo se lo clavo, el zapato yo se lo clavo Yo se los clavo con tachuelita Y hasta con clavo de pared Pa' que sientan Si usted metía en bailar Se le despega la suela Si usted metía en bailar Se le despega la suela Seguido llámeme a mí Que yo se la pego Seguido llámeme a mí Que yo se la pego Yo se lo pego Yo se lo pego Yo se la pego La suela yo se la pego Yo se la pego Yo se la pego Yo se la pego La suela yo se la pego Yo se la pego Yo se la pego, yo se la pego La suela yo se la pego Tengo un cemento especial para pegarse Oye, Luis Vargas, otra vez Para que lo gocen la gente de Sánchez Y la terrena Si se le sale el zapato por estar bailando juntos Si se le sale el zapato por estar bailando juntos Seguido llámeme a mí, que yo se lo ajusto Seguido llámeme a mí, que yo se lo ajusto Yo se lo ajusto, yo se lo ajusto Yo se lo ajusto, el zapato yo se lo ajusto Yo se lo ajusto, yo se lo ajusto Yo se lo ajusto, el zapato yo se lo ajusto Yo se lo ajusto, yo se lo ajusto Yo se lo ajusto, el zapato yo se lo ajusto A ella le encanta que se lo ponga El zapato Gonzalo nena Allí en Venezuela Ahí Víctor Cava Allá en México Y el rey no se queda Allá en México